Pues sí, no, sabes, estoy feliz, 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 feliz por eso, pero, no, pues sí, pero, pero tengo algo que decirle, antes que cualquier otra cosa para ti. ¿Qué pasa? Eso sí, a mí me gusta ser un poco tradicional, y lo que ahorita que está de encargado mío, ya encargado. ¿Qué le pasó? Ahorita. ¡Oye, qué horroría! Aportémoslo. ¡Me están comiendo las orquinas! Espérenme. ¿Sí? Lo que le estaba diciendo es que, antes de cualquier otra cosa para ti, tengo que pedirle a alguien, y es algo que lo tiene que cumplir, ¿no? Yo lo puedo querer mucho, y todo, todo, pero quiero que, en este momento, quien esté encargado mío es mi amigo Carmelo. ¡Mi gran amigo Carmelo! Ah, pues ya veo que se van pues bien, entonces no le va a costar lo que yo le voy a decir. No, no le va a costar hacer lo que yo le voy a decir. No, no le va a costar hacer lo que yo le voy a decir. Quiero que le vaya a pedir permiso, que vaya a la cama, y le diga que quiere andar conmigo, para hacer las cosas bien y formal. Ya que dice que, o sea, que son, pues, amigos y todo. No, pues somos unos amigos, pero... Vaya, entonces pienso que no hay ningún problema. Claro, pues sí, mi chuleta. Voy a ir a comprar mi esposo. Ahora está mi, ahora está mi lunarcito. ¿Aquí está? Sí, voy a ir a sacar permiso. Es la primera vez que me dice a eso. Mi lunarcito. Ah, está bien. ¿Ahí está la pelita? Pues sí. Ah, pues sí, yo con gusto voy a sacar permiso, pues, por usted. Un poquito más, usted me siento muy chaparrita. ¿Está haciendo para acá? Estamos hasta aquí. Ah, sí, así, así. Es que sí, me sentía algo, pero ahí arriba. Sí, claro, si voy a sacar permiso por usted, pues, la verdad quiero hacer las cosas muy bien. Porque quiero ir, miren, como dicen, como el fruto del centro. Sin que me pique el cheque, sin que me muerda la ardilla. Quiero ir, bueno, quiero hacer las cosas bien. No, ¿por qué? Porque con usted, ¿qué pasa de todo esto? Ay, de verdad. Hasta que ya no respire, pues. Todito los días con usted, pues. Ay, de verdad. Hasta que yo ya no pueda respirar ya. Donde me dices, hasta donde no pueda respirar, ahí es un detallito que no lo entiendas. Pues sí, hasta donde, pues, hasta que yo me salvita la vida. Ay, qué. Es que usted dice sus palabras medio raras. Pues tengo que irme acostumbrando, por eso le pregunto qué significa para usted. Porque así más adelante lo voy a entender, usted va a entender, y la... Y lo vamos a... Ahí, no, yo le dije porque más adelante lo había dejado. Sí, por eso le dije. Usted lo puso de ahí de acuerdo. Y entonces, vamos allá donde están. ¿De verdad? Vaya. Claro, porque... No, no lo puedes decir, entonces. Vamos por eso. Espero que todo salga bien. Claro que sí. Bueno, ojalá lo encontremos. Yo creo que está bien. Sí, ojalá lo encontremos. ¿Por qué? ¿Ustedes no lo saben? ¿Quién es la primera? Más o menos. Ah, no, sí. Quiero ver esa última vez que llegué. Como había andado trabajando y todo. Había quedado su mara y... 9 meses. Ajá, exacto. Pero quiero que, por favor, por favor, formalo. Claro que sí. Forma tranquilo. Y no vaya a salir con una de sus burradas. Por lo menos somos locos. Ahorita solo. Hay que pasar. ¿Está bien? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Afuera hace falta los pillones. Ahí la corriente, que la corriente ya casi la está. Sí, poco tu boca va, pero la corriente ya va a caer. Buenas. Buenas tardes. Buenas. Pase adelante. Gracias. Romper. Romper. No, romper. No, romper. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, tío. ¿Qué tal? Qué bien. Deja venir a pasear. Al menos. ¿Está bien? Bien. ¿Qué mala? Este... Aquí venimos. Qué avergüencho. Hola. Este... Sí. Venía con Juan. Queríamos hablar de ciertas cosas. Y estamos de todo. Queremos revisar algo más. Dios, Dios. Bueno, lo explico. Se lo encuentran con su sobrina y su novio. Sí. ¿Y el de cuánto tiempo? No, es que... Bueno, nos hemos estado conociendo y todo eso. Y ya, este... Decidimos como formalizarnos. Entonces yo le dije que le aceptaba con una posición. Sí, dígame. Que viniera aquí hablar con usted. Conmigo. Ajá. Porque ustedes quieren estar encargado y estar conmigo. Ajá. Entonces yo quería que ellos vinieran acá. Para hacer todas las cosas bien. Correcto y todo. Ajá. Entonces... Este... Por eso verían mi novio y estaría acá, ¿verdad? Sí. Ajá. Yo, pues... Quería platicar con usted. Sí, dígame. Dígame lo que me va a hacer. No, lo estamos felices. Dígame lo que me va a hacer. Dígame lo que me va a hacer. No, lo estamos felices. Sí, dígame lo que me va a hacer. Sí, dígame lo que me va a hacer. Lo que se dio. Lo que se dio, ¿qué es lo que yo quiero decir? Ya. No hombre, pues... Pues lo de tal... Pues usted... Yo sé que ha hecho como un padre para ella. pero desde pequeña pues la amigada, la amigada, la amigada, la amigada, yo sé que ella lo es, además como un tío, yo lo veo como una hija, yo creo que como un padre pues al extraño, quería pedirle permiso para andar con la mamá y así con ella, y esto es delito. Cuando le decimos de permiso es que pues que acepte nuestra relación. A platicar. Que acepte nuestra relación, que nosotros le queremos normalizar, pero tener el permiso de usted, que no vayan a decir después en la calle, mire, su sobrina la congulana, aquí, y todo eso, porque usted ya está sabedor. Por eso lo pienso por ella, para que nosotros, pues, porque la gente, como usted sabe, que ella no te ha hecho. Y por eso yo pues... Pues sí, pero... Vaya. Dicen que yo en eso siento de muerte, ¿verdad? Porque ella no me lo había dicho, todavía que me lo está diciendo. ¿Tú favorita? Sí, yo sé, o sea, cometí un error porque no le había dicho que estaba conociendo muchachos. Ah, nunca. No, yo sé, y por eso el día de hoy, antes que otra cosa suceda y que la gente venga en boca de otra persona, pues hemos decidido acá venir. Y platicar con usted para que la gente, pues, no vaya a andar haciendo malas, 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 malas. Que, que costumbre se sabe usted. No, así es, bien, bueno, yo quiero pedir, o... Pues sí, usted con qué ideas lo hace. Pues, mis ideas son las mejores, creo. Pues, son las mejores. ¿Cómo las mejores? Pues, la verdad, yo quiero formalizar una relación buisaria con ella. Y, pues, la verdad, quiero, pues, pedirle a ella. A la última vez. A la última vez. A la última vez. Y, pues, la verdad, quiero todo y cito con ella, la... Porque la respeto a todo mucho. Y, la verdad, pues, para que la gente no haga malas hablas, yo quiero dar el permiso de usted. Pero, fíjense que me deja en duda. Porque yo le digo, ¿verdad? Usted solo me deja el permiso, y yo le digo, ¿cómo quiere ese permiso? ¿Cómo quiero ese permiso? Ajá, pues, usted solo me deja en duda, va. Ok, quiero ese permiso para que ella se inoven formalmente. ¿Formalmente? Y, entonces, ¿cómo quiere platicar con ella? ¿Aquí o en la calle? ¿Cómo, Sergio? ¿Aquí me deja usted? Pues, si le doy bien el permiso, va a ir a platicar acá en la casa, y si salimos también, pues, obvio, no platicando, vamos a andar con... Sí, sí. ¿Cómo? ¿Tiene probabilidades? Como ya dijeron, algo formal, que la gente lo pide en la calle, y ya no venga con chifras. Pero como viene aquí, ya saben que es un permiso, ¿verdad? Sí, ajá. Y, por eso ya... Te puede decirle yo también, porque aquí estamos. Pero no creo que me voy a evitar que ya no venga a la calle. Bien, porque ya es novio. ¿Eh? ¿Asá? Las novias. Entonces, nosotras queremos saber si sí está de acuerdo o no. ¿De tu dama? ¿Por qué tú no te de acuerdo? Pues sí, porque aquí... Miren, Carmelo. No se acuerda. 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 ¿Qué pasó ahí en la boda? Imagínese, Jenny, de qué está hablando. No me acuerdo. No le contaba. ¿Qué pasó en la boda? Nada. Es un amigo secreto en el ámbito. Sí, amigo. No le contaba a Jenny lo que hizo en la boda. ¿Qué hizo, mamá? Ah, solo porque me tiró un poquito de agua. ¿Qué? Ah, sí. No le contaba en la boda. No le contaba en la boda. No le contaba en la boda. Que habían llevado a un abogado. Y a la hora... Era trampa. Era pura mentira. En vez de que iban a salir huyendo. ¿Dónde lo habían encontrado a ellos después de que iban a salir huyendo? Uy, ¿cómo decía eso? ¿Qué pasó ahí? No, miren, el abogado siempre la consiguió. Yo no voy a conseguir ni al abogado. Ellos saben en qué líos se han metido. Yo no sé nada. Seguro. Seguro. ¿Y por qué se nos corrieron que nos volvamos buscándolo y buscándolo, ah? Que había un hormiguero. Ah, sí, hormiguero. Los nervios como lo estaban matando. Se acuerdan que le decían un gran hormiguero. ¿Qué? Miren. Cuando quiero tener mal windows que no lo digo. Pero no es cierto lo que yo soy. Porque imagínese. estando ella y son las tres mujeres las que vemos en casa. Y si le da permiso, se le lleve. Sí, a usted viene, a usted qué le importa. A la última. ¡Carmenito! Pero bueno, Carmen, que le de permiso, ¿cierto? Sí, que le de permiso. Hace bonita pareja... Se déle permiso. Bueno, entonces, ¿sabía? No, 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 es que queremos ser pareja. Ay, no me lo malagradecí, no le digo pues. Son tal para cuerpo. Y como también aquí tenemos que apinar un poco, somos las dos señoras de Carmelo, pues está bien. Se lo va a dar. Se lo va a dar. Se lo va a dar. Se lo va a dar permiso, mamá. ¿Cómo se transmite? Es que ustedes se hicieron el uno para el otro. Sí, y una bonita pareja. Ahorita, espérame eso. ¿Qué es tan preciosa? ¿Qué es tan preciosa? ¿Qué es tan preciosa? No, 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 no. Entonces, sí, no hay ningún problema. Dice que... Oye, después me vino también, ¿sabía? Ay, un bello. Miren cómo lo acaricen. Acaricen en el nuevo, quiero ver tú. Ay, qué bella. Es que la mujer se transmite. Sí, quiero ver cómo lo hace. Sí, mi amor, pero yo no lo voy a decir. Y entonces... Oye, ojalá. 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 Es el maver no creer. Yo espalete lo doy porque ellas vinieron. ¿Qué sí? Sí, tal vez. Es que a mí me encanta verlos. Ellos se han hecho el uno para el otro. La pareja... ¿Qué más quiere la vida? Entonces... ¿Tal pero tú? Sí. Pueden platicar aquí. Pueden salir libres. Gracias. Si se quiere ir a dormir el día con él. Que vayas, Carmenito. No, si algún día se quieren acompañar a nosotros, con mucho gusto lo apoyamos. Nos vamos a casar. Nos vamos a casar como sea. Mañana, si quieren, empezamos los preparativos de la esposa. Porque Carmenito tiene dinero, pues ahí aporta un poquito con el Carmen. Sí, nos vamos a casar, pero... Todo su tiempo. Paso por paso. Vaya, ahorita ustedes no me vengan a comer. Pero solo con uno no me voy a traer dos y tres. No digas nada. No digas nada. No digas nada. La mejor palabra no la vota, Juancito. ¿Qué le pasa a Juancito? ¿Qué le pasa a Juancito? Pero... ¿Ella? No. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? A ella, no. A usted. ¿Qué interesa que yo no voy a traer a usted? Bueno, nos tenemos dos. ¿Qué es suficiente, hombre? ¿Qué es suficiente, hombre? ¿Qué es suficiente, hombre? Como para... Sí, hombre. Pero es que ya tenemos los malos ratos. Sí. Como familia. Sí, como familia. Sí, como familia. Bienvenidos como familia. Eso sería. ¿Le podemos hacer una casa ya por la capital? La que venga desde aquí. Pues la verdad, si no hay muchas molestias. Un día y mañana. Si no hay muchas molestias. Pues aquí por el lado del oriente. Bonitos climas por ahí. Ahorita ya somos un avión. Malos. Ah, ¿eran informales? Sí. No eran informales. No, lo que se quiere es referir a él. ¿Verdad? Sí, sí. Es que es bien. Entonces, este... Que ya podemos... Ah, vamos. No, si aquí pueden... A la hora que quieran venir. Cuando guste la pueden venir a sacar. Que la lleven para otros lados a pasear. No me pregunto. Y cuando venga a hablar. Puedo hablar con la... Con ella. Sí, claro que sí. Si no soy yo, están ellas. Sí. ¿Quién es la mamá de ella? No tiene... Es que ella es sobrina. Es sobrina. Es sobrina. Bueno, yo... No, pero va a mandar mero. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero felicidad tienen dos mujeres. Sí, sí. Porque la verdad, dos mujeres, dos mujeres. Sí, sí. Porque si no, ella sabe de verdad. Me va a conocer ahí. Me va a conocer a él. Me va a conocer. Si es que crees que voy a querer ver cosas así, ¿no? Yo sé que ustedes hacen la mejor pareja ahí. Y que sería... Estaba bonita, más bonita. Mira los dos. Me da mucha alegría que tomaran las cosas así. Aunque primero, medio raro pues... No, ahora estamos de acuerdo. Si nosotros como chicas, así como somos felices nosotros, ¿por qué no pueden hacer ustedes? Sí, miren, porque no van a comer chivaladito o algo para festejar. Sí. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Sí, sí. No puede ser. Va a tocar melo gracias a ellos por dar el promiso de algo con ella. Sí. Pero fue un amigo. Sí. ¿Está bien entonces? Ajá. Vale, Juancito, que lo vayamos bien. Disfruten uno al lado. Para. Ya no podemos perder. Ay, Ana. Salud, buena. Cuidado. Cuídense. No lo voy a dejar aquí por ella. Salud y gracias, querida. Ya sabe. Salud. Salud, Juancito. Salud, Juancito. Salud, Juanisés, fiscalاعρο de España. Salud. Gracias, Felipe. Ayendo. Gracias por ver el video